Me cago en la puta, perro Sánchez y un kilo de fruta Ni un avión puede con él, toda la vida nos va a someter Que es perro Sánchez, el presidente del inframundo Puto perro, puto perro Nadie sabe lo que trama, porque siempre cambiaré de rumbo Puto perro, algún día nos libraremos por fin de él No lo creo, no lo creo Pero mientras el mundo le va a darme Fuego, 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 fuego Aún resuenan aquellas palabras vacías Pero luego nos coló incluso amnistía Ahora pudremos mil duetas y rojos nos hostigan Que emanan el país cual rastrojo Es perro Sánchez, el presidente del inframundo Puto perro, puto perro Nadie sabe lo que trama, porque siempre cambia de rumbo Puto perro Algún día nos libraremos por fin de él No lo creo, no lo creo Pero mientras el mundo la dará de él Fuego, 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 fuego No lo creo, no lo creo No lo creo, no lo creo No lo creo, no lo creo